bueno siempre digo bueno pero corto impecable ahora viene el momento de arriar la spinnegar que te lo vamos a mostrar hay que hacer ir filando o sea soltando de a poco la brilla que levantó que hizo la vela hay que ir aflojando la para que la vela venga hacia abajo y traerla con la escota que es esta que está acá esta que tiene nelson esa se llama escota y esta otra se va afilando que es la brasa me decía nelson porque se llama brasa y escota y bueno preguntar que hizo el diccionario náutico porque puso favor y estribor nelson un complicado debe ser un uruguayo con el pucho de la vida bueno entendés cómo es la cosa procedemos al arriado el cameraman el registra en italiano es el señor si sale algo mal la culpa de él acordate que la bolsa donde va guardada y aquí ya la tenemos arriada perfecta después cuando va dentro de la bolsa lleva una posición con los tres puños puños son o sea los triangulitos que tiene que agarran los cabos los engancha eso tiene que estar muy bien preparado para que cuando vos hices el spinnaker salga perfecto hacia arriba algo pasó no 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 se apagó no no se apagó no sigue grabando porque para para dale ahí desprendió qué pasó yo no veo nada antes veía ahora está negro perfecto aparte ella me hace caso está bien me parece bien si yo soy el dueño muy mal no la estamos pasando no en absoluto perfecto un mate hemos arriado el spinnaker ya ves que no está y hemos izado vela mayor que ahora después te voy a explicar ahora voy a ir vamos a ir estamos trabajando los tres a full viste yo nada más que hablo este vamos a subir el foque y te voy a dar un repaso de alguna clase que ya tenéis este vídeo en donde en youtube puntocom barra peñapolistv no te coma la pastilla como la ves que es simpático aquí estamos con el porteñito que se están cargando de tener esta soga soga escuchame no lo puedo traer al barco al velero se llama cabo es una escota de el foque miralo ahora venimos navegando con foque y mayor con viento de través ahí la bandera uruguaya te lo muestra que viene del yo diría sureste no bueno por ahí hacete una idea nomás y acá capaz que podemos casar un poco más ahora que hicimos prendimos el gps el antiguo gps garmin 12 que no muchos lo deben de tener porque ya no existe más pero juan y si lo tiene entonces que es lo que vamos a hacer acá ver la velocidad ahora estamos siendo 3 con 2 y vamos a ir ajustando las velas 3 con 2 dijiste vos 3 con 5 ahora vamos a ir ajustando las velas para ver si aumentamos la velocidad y aprendemos a navegar un poco a vela que opinas perfecto este dicho que está bien si no me voy al agua como les decía acá a la tripulación y como siempre navegamos en los entornos o alrededores de piriápolis la comarca no pero le voy a cambiar el nombre ahora se va a empezar a llamar el condado de piriápolis sí señor estamos en el condado de piriápolis navegando en el don quijote mira mira que toma no sale el timonel pero ahora lo vamos a enfocar bien porteño como aprendiste que no se me caiga la cámara para porque todo se me sale carísimo esto para hacer una copa américa sabe cómo se corre la copa américa no son barco contra barco sabía bueno como estamos miramos un poquito de esto entonces cuando no hemos subido mucho la velocidad hay poco viento y aparte viste si yo no agarro el timón y manejo las velas y todo esa vez como lo llevo al toque es una selfie whisky tac foto vamos a dar por cerrado este vídeo creo que cumplimos con la clase del día de hoy tanto para el porteñito como para todos aquellos que quieran ver nuestros vídeos que estamos en el condado de piriápolis perfecto y dónde podéis ver los vídeos estos bien en el canal piriápolis tv todos juntos como todos juntos claro porque todos juntos sin espacio no lo encontraste piriápolis tv escucha te sentís a gusto navegando con nosotros o te rompemos mucho la pelota no no está bárbaro no sé si te cuesta que nos divertimos contigo hoy no perdí nada no me tiraste ninguna caña ningún río ojo no rompiste ningún termo ojo que todavía estamos navegando y falta mucho yo canté victoria bueno nos despedimos con la próxima chau nos vemos muy mal no la estamos pasando no en absoluto perfecto un mate que ahora después te voy a explicar ahora voy a ir vamos a ir estamos trabajando los tres a full viste yo